Hola hermosas amigas, bellas y virtuosas, hoy les traigo mis productos terminados. Lo que les gusta es esta vela, bueno, está así porque como ya está, ya en las últimas, pero ahí donde ustedes ven esta vela, así como está, todavía bota un olor riquísimo, es esta, se las voy a mostrar bien. Bien, es esta, esta huele, es como si de verdad acabaran de hornear un pastel de zanahoria, huele súper, súper rico, por eso todavía la tenía y no la había botado, huele bien rico, lo único es que bueno, el frasquito se pone así, al igual, yo por lo general no voto estos frasquitos, sino que ya lo limpio bien y lo reciclo y con esto hago alguna decoración, pero bueno, se los quería mostrar antes de limpiarlo y guardarla. El segundo producto era este desodorante de la marca Dove, este es el de pepino, es este de pepino, cuando tú lo hueles así huele rico, pero el problema, ahí todavía hay una muy buena cantidad, sí hay buena cantidad, pero yo ya no lo puedo usar, porque al aplicarlo en mí siento que me da un mal olor, no sé, como después de la hora, así, a la hora de tenerlo aplicado, siento que me da mal olor, no creo que lo vuelva a comprar. Este era el acondicionador de mousse, el hair spot, es el acondicionador, este, el olor es delicioso, es bien, bien rico, me gusta bastante, decía que fortalecía, que era anti-free, de todas formas no puedo decir que el producto es malo, porque como ya saben, yo vivo en Panamá y acá hay muchísima humedad y no tener freeze acá es casi misión imposible, en verdad que sí, es súper difícil encontrar un producto milagroso y decir que no me va a dar freeze. Me gusta bastante, sobre todo al principio, ya al final noté que no sé qué, como que me estaba dando grasita en el cabello. Me gusta esta línea de mousse de Recamier, me gusta bastante, pero no sé si vuelvo a comprar este de trigo. La verdad me gustaba mucho más el que era como moradito, no recuerdo, no recuerdo bien ahorita cuál es, pero si me compro, me compro el otro, no este de trigo. Esta también que es la crema para peinar de la misma línea de mousse de Recamier, Hair Spa. Esta tiene todavía, por aquí va, yo ahorita mismo lo tengo en esta posición para ya escurrirle la última gota que me queda. Se lo uso para ya después de que me he dejuagado, me he cepillado el cabello, me agarro y me aplico así un poquito para darle más forma a mis rizos, pero igualmente de esta misma línea para peinar me gustó mucho más el que estábamos utilizando antes, el que era de frasquito morado, no recuerdo el nombre, pero esta de trigo no me gustó tanto. Este sí es un exfoliante que uso para el cuerpo, me hace también muy bueno, nos gustó bastante. Este lo usamos con mi esposo, este lo mantenemos en la ducha, pero bueno ya, de aquí, sí, de este no hay sino, este por aquí, está por aquí un poquitito. Es este, la Freeman, así, es de pomegranate y este nos gusta bastante y este no trae parabenos. Huele súper, súper rico, huele delicioso, me gusta como me deja la piel cuando me exfolio. Me gusta bastante, de verdad que lo recomiendo. Por supuesto que lo volvería a comprar. Este es un super bloqueador de, a ver, ya muchas, yo creo que por Instagram ya las tengo cansadas de tanto mostrarle este bloqueador. Me encantó porque, bueno, yo que soy de piel grasa, no me daba un aspecto extra grasoso, pero me gustaba también que aportaba color. O sea, yo perfectamente me podía poner solo esto sin aplicarme base. O sea, parecía como una bebé cream. Yo creo que este me gusta más inclusive que una bebé cream que tengo por ahí. Es así. Este colorcito es como si se desvaneciera y se fundiera con la piel. Bien, yo lo uso otros días para ir a la universidad, me aplicaba esto, corrector y un polvito y ya quedaba súper lista. Me gusta, es bien bueno. Ahorita pues ya tengo un bloqueador que es de Eucerin que también me gusta bastante y lo voy a probar a ver qué tal. Y este sí me gusta, lo volvería a comprar, pero bueno, ahorita voy a usar el de Eucerin que está al muevecito y no lo he empezado. Esta es una silicona para el cabello, esta es una de Avance Techniques, esta es de Avon o Avon, como la conocen. Este fue un regalo que me hizo mi suegra, o sea, porque sí, era de fácil aplicación. Súper rico, súper rico, me gusta muchísimo. Me duró bastante porque con unas gotitas que uno se echara en la mano y después me la aplicaba en el cabello. O sea, que rinde muchísimo. Este es un producto que me gusta bastante. No sé si todavía lo estén vendiendo el catálogo, trataré de averiguar. Y es un producto que recomiendo. Vamos con estos perfumes que me los terminé. Este me gustaba por pues la corvarita que traía ahí en la tapa. Bueno, este perfume es de Saison. Es bonito, es económico, pero yo ya creo que cuando hice el video de mis perfumes comenté. A mí no me gustó este, no sé, no me gustó. No es que huela feo, oye, por lo menos en mí yo me lo aplico y ya como a las dos horas no siento nada. Se desvanece. No es que simplemente yo no me lo sienta porque dicen que hay unas personas que uno mismo no se siente el olor, pero igualmente ni siquiera mi esposo o alguien que estuviera alrededor mío sentía que yo tenía la fragancia o que me dijera, ah, qué rico huele. Jamás me pasó con este perfume. O sea, pienso que se evapora súper rápido su olor. No lo volvería a comprar. Igualmente me sucede lo mismo con este perfume que también es de Saison, que tiene una botellita bonita. ¿Para qué? Bueno, yo como que caigo en las botellas bonitas. Eso me pasa porque simplemente me fijo en el empaque. Pero bueno, este perfume también. La verdad eso los usaba como para ir a la universidad, para ir a clases. Era que me aplicaba, pues, o sea, se evapora súper rápido su aroma. No sé que lo perciban los que están alrededor. No me gustó de a mucho. No quiere decir que los perfumes de catálogo sean malos. No, porque yo cuando estaba en Colombia, yo usaba perfumes de catálogo y me salían buenísimos. Que si alguna de ustedes sabe un perfume de catálogo que sea bueno, que me recomienden, por favor, déjenmelo saber en los comentarios porque así me gustaría conseguirlos. Pero por lo menos estos dos de Saison no, no lo volvería a comprar. Este era un perfume de Carolina Herrera. Este es otro perfume que también me encantaba muchísimo. Su empaque me parecía súper coqueto, súper femenino. Trae aquí estos dos dijecitos de la CH. Creo que se llama Sublime. Este es de Carolina Herrera. O sea, no es un perfume que me vuelva loca, que me mate así de mucho. No sé, estuvo bien, pero no creo que sea una fragancia que le vuelva a pedir a mi esposita que me regale. No sé, pienso que Carolina Herrera tiene mejores perfumes que este. Bueno, esta no es una fragancia que yo quiera repetir. Este primer de Rimmel. Ya hay una presentación nueva de este Rimmel. No viene así, ya viene diferente. Sí me la quiero comprar. A mí me funcionó. Cruzaba, me sirvió, me sacó de líos. No es tan costoso y es un primer que se puede conseguir fácilmente. Por lo menos este lo venden aquí en Panamá, en farmacias Arrocha. O sea, yo sí lo volvería a comprar. Por supuesto que ya viene la nueva presentación y sí, sí la quiero comprar. El siguiente primer que me terminé es este de ELF. Este yo creo que ya hay una presentación mejorada que hice purles. Este es diferente. Parecía como muy siliconada. Obvio, yo no desperdicio nada. O sea, y sobre todo si fue un regalo. No sé, si alguna sabe, si la versión nueva que salió de este primer es muchísimo mejor. Déjenmelo saber porque sí, me gustaría probarla. Pero este, este en la persona no lo volvería a comprar. Una paletita que tengo de Profusion es... Esta la compré aquí en Panamá y hace metro ya hace ratito. Es una versión ya, digamos, viejita. Profusion es una marca que me gusta. Claro, me gusta bastante. Me gustan su nuevo productos, amo la paleta de rubores de Profusion. Me encantan. Me encantan las nuevas paletas que salieron ahora. Es una marca que yo he visto cómo ha ido mejorando. Bueno, y esta es una prueba de cómo la marca ha ido mejorando. Porque esta la compré yo hace ya rato. O sea, y ahorita las paletas que están saliendo, inclusive la presentación es mucho mejor. El producto es mucho mejor. Pero, pero esta paleta sí, no. Miren por qué. Es polvosa. Así. Aquí ya sí te queda todo el maquillaje por todas partes. Miren, pues, o sea, no sé. Parece como tiza. Esa tiza que usábamos en artes para pintar. Tiza pastel. Pero igualmente Profusion sí es una marca que me gusta comprar. Y que sí seguiré comprando porque han mejorado muchísimo. Estos eran unos polvos de la marca Wendy. Creo que los estaba usando para contornearme. No me gusta esto. Como ustedes pueden ver, miren. No sé por qué se puse así el producto. No sé, miren así como raro. Pero es como si ya se quedara pegado ahí el producto y no saliera. No sé. Solo si está de este lado así, sí sale. Pero de estas partes de acá tú le pasas y no. No sale producto. Los dejé de usar. Pero igualmente, no sé, de pronto. Simplemente sí compré más adelante otros polvos de esta marca para darles una segunda oportunidad. El producto que terminé son estos polvos de Maybelline. De la marca, de la línea Supernatural. De por sí el empaque es muy bueno porque se acabó el polvo. Y vea, todavía ahí está el empaque sin dañarse. Y así quedaron los polvos. No haya nada. Aquí hay un pedacito de lo que quedó del polvo. Pero les doy sincero. O sea, me los acabé igualmente. Utilizándolos entre semana, para ir a la universidad y ya. Pero no es un polvo que me haya gustado mucho. No tiene, no sé, no tiene nada de cobertura. Pero esos son unos polvos que no volvería a comprar. Y también me terminé este primer para sombras. Lo amo. Me encantan. Este es un primer buenísimo. Económico. Lo encuentran fácilmente. Esta es de la marca Essence. Ya, por supuesto, tengo el repuesto. Y ya para terminar, tengo esta pestañina de la marca Essence que me terminé. Esta es la Lash Princess. Pero la verde, buena. Esta me gusta más que la rosada. Esta misma pestañina también la hay en rosa. Pero no es tan buena como la verde. A mí, lo personal, me gusta mucho más la verde. Ese es el tipo de cepillo que trae. Y no es un producto que vaya a comprar ahora mismo nuevamente. Porque tengo otras pestañinas ahí por probar. Pero a mí me gusta más la de Jordana que esta. Esto es todo por este videíto. Ya saben, déjenme saber sus opiniones. Puede que de los productos que a mí no me gustaron, alguna les haya funcionado. Y eso tiene también mucho que ver con los tipos de piel. Recuerden que todas tenemos diferentes tipos de piel. Y estamos en diferentes climas. Este es un clima húmedo. Súper caliente. Y muy seguramente la que sí le funcionó. De pronto está en otro clima rico, frío, refrescante. Y por eso le funcionó el producto mejor que a mí. Me despido. Un beso grande. Que el Señor las bendiga. Las vemos en otra oportunidad. Chao.